hola hola chicas cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy les traigo este make of blue así que espero que les guste y se queden viendo y bueno chicas vamos a comenzar aplicando estoy utilizando este concealer y lo estaré aplicando en mi párpado a modo de primer de sombra así que lo voy a difuminar bastante bien comienza con una sombra color vainilla mate voy a utilizar esta de la chocolate bar la chocolate blanco le voy a colocar desde mi hueso de la ceja hasta lo que es toda la cuenca de mi ojo voy a estar utilizando esta paleta que es la nude la número 1 y voy a comenzar con el primer color que sea el número 3 lo estaré colocando con una brochita bastante amplia en todo lo que es la cuenca del ojo difuminando lo bastante bien seguimos con el siguiente color que es el número 5 de esta paleta que es un marrón citó bastante clarito no es tan oscuro lo voy a difuminar como que en el canto externo encima de ese color que ya aplicamos anteriormente voy a continuar con este color marrón más oscuro y lo voy a estar colocando en el canto externo del ojo difuminando lo bastante bien esto para crear un poco más de profundidad a la mirada de este kit de milani estaré utilizando esta sombrita así bastante clarita un tono estatinado y le estaré colocando en el hueso de la ceja para dar iluminación voy a aplicar este colorcito a dorado que es el número 4 es un dorado champán bastante suavecito lo vamos a colocar en lo que es toda la almendra del ojo ahora voy a hacer mi delineado y estaré haciendo un delineado bastante llamativo bastante marcado y estaré utilizando este gel de anastasia voy a estar mezclando estos dos correctores para colocarlo debajo de mis ojos para iluminar limpiar esta área lo voy a difuminar bastante bien con la esponja y luego de esto lo voy a estar sellando muy bien con el polo banana de bank night para mi párpado inferior estaré colocando estas dos sombras la número 5 y la número 6 así que voy a colocar primero lo que es el tono más claro y luego estaré aplicando el tono más oscuro estaré maquillando lo que es mi waterline así que estaré utilizando el mismo gel que utilicé que es el de anastasia para el área de mi animal estaré utilizando el tono número 10 que es un rosita satinado súper bonito es un rosita bastante pero bastante bajito y es muy bonito así que lo voy a aplicar en esta área para crear este tono de luz de máscara estaré utilizando esta que es la verde en sec de tu face y voy a estar aplicando también lo que son pestañas bostizas ya saben que esto es opcional ahora voy a hacer mi contorno así que estoy utilizando esta paleta de Be Eyes Cosmetics que me encanta voy a utilizar esta brocha así como que planita para marcar bastante bien lo que es el contorno y luego con una brocha más abierta voy como que a difuminar todo encima muy bien de blush estaré utilizando este que es de Heart Candy el 128 de iluminador estaré utilizando esto que trae la paleta de Missy Link me encantan son muy bonito estaré utilizando los dos juntos en la cámara no se apresta muy bien pero en persona se mira súper súper bonito de labial voy a utilizar este rojo súper espectacular que me encanta es el Ruby Look de MAC y bueno chicas así finaliza este make up look así que espero que le haya gustado le mando muchos besos nos vemos en la próxima chao y